Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal gracias a todas las chicas que se están uniendo a esta comunidad Gracias a todo mi team Roxy Bella por seguir apoyándome en todo esto Y sobre todo por tener la confianza que tienen en mí para yo poder dar una reseña bastante honesta Sobre lo que pienso de cada uno de los productos Así que ya dicho esto, como pudieron ver hoy voy a estar haciendo o más bien probando los nuevos productos de la marca de Milani Milani es una marca que se consigue aquí en farmacias y supermercados Es bastante económica pero es muy comparada con la marca de Tarte que son productos de Sephora de alta gama Básicamente es como la réplica económica de la marca de Tarte Así que por eso esta marca da mucho mucho que esperar de cada uno de los productos nuevos que van saliendo Porque verdaderamente que a mí en lo personal me han sorprendido Como saben muchas de ustedes cuando yo comencé en este canal Milani fue uno de los productos que marcó totalmente mi vida Para hacer todos esos maquillajes espectaculares que ustedes han visto Así que vamos a comenzar con esta reseña que promete muchísimo Algo que quiero recordarle a todas mis chicas es que la base de Milani es una reseña que vamos a estar haciendo juntas Donde tú vas a poder aparecer en este video Si aún no lo has visto te voy a dejar un link abajito en la cajita de información Para que veas cómo van a ser estas próximas dinámicas que se realizará todo el mes de febrero Cada jueves a las 4 de la tarde Y también te voy a dejar en la cajita de información el video explicando cómo vas a grabarte para aparecer en los siguientes videos Ya que la base de Milani y otros productos más los estaremos probando juntas y haciendo una reseña mucho más global Así que por eso este producto en este video no aparecerá al igual que el corrector Pero tenemos muchos otros productos como lo son iluminadores, contornos, primer, productos para las cejas Que son los que en este video van a estar viendo El primer producto que vamos a estar probando va a ser este para las cejas Es un lápiz que prácticamente dice que es contra agua, que te va a durar 16 horas Que lo que va a hacer es rellenar los espacios en blancos Así que eso tenemos que estar muy claras porque quizás si no tienes las cejas tan pobladas No te funcione muy bien Y que su acabado es mate Ya dicho esto vamos a sacarlo del empaque El tono que estoy utilizando chica es el marrón oscuro Ya que mi cabello ese es el tono que pienso que mejor le quedará Lo primero chicas que deben de hacer siempre antes de comenzar a maquillar sus cejas Es peinarlas hacia arriba porque así van a poder ver todos los espacios en blanco Si quieres una ceja más perfecta entonces también te recomiendo que las peines hacia abajo Porque en esa área también vas a poder ver todos los espacios que debes de rellenar Ya hecho esto chicas lo primero que van a hacer es empezar a trazar sus pelitos desde la mitad de sus cejas Sin afincar tanto el producto y como pueden ver si está rellenando Luego esta línea marcada aquí en la parte del centro lo que van a hacer es volver con el cepillito Para terminar de difuminar y que así no se vea esa línea Pero lo primero que nos vamos a enfocar es en hacer el marco en la parte inferior de las cejas También lo que voy a hacer es alargarlas un poquitito más Ahora voy a peinar hacia abajo Y terminar de rellenar esta área Es muy fácil deslizar este lápiz No ha sido para nada difícil pasar cada pelito Lo que si no me termina de convencer es el tono Pensaría que por ser dark brown Que sería marrón oscuro Sería un poco más oscuro Pero creo que me están quedando muy claras para mi color de cabello Aún falta terminar las cejas Pero mientras tanto lo que voy a hacer es peinar Para así difuminar todo lo que realicé Y me voy a enfocar en las áreas donde me faltan más pelitos Ya he hecho esto chicas Voy a terminar de perfeccionarlas Utilizando un corrector Y vuelvo con ustedes para darle mi reseña sobre este lapicito Chicas ya que corregí mis cejas Quiero también corregir algo que dije hace unos minutos Y es que yo dije que no lo sentía tan oscuro Y no es precisamente el oscuro Sino que es mucho tirando a tonos cálidos En vez a tonos neutros Los tonos cálidos son más amarillos, naranjitas Y los tonos neutros son más No tirando tanto a los grises Ni tirando tanto a los cálidos Eso es lo que siento que no tiene como un balance Para los diferentes tipos o subtonos de piel Pero de resto el producto si me gustó bastante Se desliza muy bien No solamente me sirvió para rellenar los espacios en blanco Sino para hacer mis cejas Porque le dio una forma muy muy linda Pude hasta cambiarla un poquito Como ven esta me la levanté un poco más Esta la tengo mucho más recta Y si me cambió por completo el color O sea miren lo bien que cubre Que a pesar de que mis cejas son neutras No son tirando a marrones cálidos Me cambió por completo el color de mis cejas Así que si es un producto que siento que recomendaría Por los momentos digo que si Tengo que esperar probarlo Alrededor de unas 3 horas Para ver si no se chorrea Si no se cae el producto Pero por los momentos ha funcionado muy muy bien Ahora lo que si voy a hacer es probar esto Que según va a funcionar Tanto para sellar tus cejas También dice que es un producto que es contra agua O sea que funcionaría perfectamente con este Pero imagínense aplicar doble producto contra agua No sé si se utilizaría juntos O quizás estas para cuando quieres unas cejas mucho más perfectas Y esta cuando nada más lo que quieres hacer es darle color Y rellenar un poquito Sin hacer la forma tan perfecta Es un producto en gel Así que lo que voy a hacer es probarlo en mi ceja Donde no tengo nada de producto Para ver que tal va a funcionar El tono que compré es el brunette Así que no estoy segura el por qué Si era porque no había más disponible O porque este era el tono más oscuro que había El lapicito chicas es un lapidúo De un lado tiene unos pelitos más cortos Y del otro lado los tiene más largos Vamos a probarlo en esta ceja Voy a empezar a rellenar O a pasarlo por encima de las mías Y vamos a ver que tal se termina de ver Lo que se me gusta es que no quedan como los manchones Sino que se va aplicando o se va difuminando A la vez que lo vas aplicando el producto Y eso es algo bastante a su favor Porque no te quedan los manchones de gel Por todas tus cejas Y a su vez aporta bastante color Porque ya pueden ver la diferencia O pueden ver que me aclaró bastante bien mis cejas Voy a seleccionar un poquito más de producto Y voy a seguir rellenando Aquí sí aplico un poquito de exceso Pero con el dedito me lo retiré Chicas ya que hice esto Lo que voy a hacer es lo mismo del otro lado Terminar de limpiarlas Para que ustedes puedan comparar Y saber cuál es la forma O cómo ustedes desearían tener sus cejas Y así sería el resultado de las dos A ver si te gustan unas cejas perfectas Así tipo Instagram y todas esas cosas Te recomendaría más que utilizaras Uno de estos productos Pero a su vez también preferiría Que utilizaras como cuando tienes eventos especiales Porque así te vas a tardar muchísimo más Que realizarlo con estos tipos de producto en gel Básicamente estos son cejas al descuido Donde lo único que tratas de hacer es rellenarla Pero más no hacer una forma perfecta Sino dejarte llevar por tus cejas naturales Y a su vez tratar de rellenar Esos pequeños espacios en blanco Pero sin embargo se van a seguir notando No te la vas a poner más gruesa Ni nada por el estilo Es simplemente resaltar las cejas que ya tienes Aquí tienen la diferencia de los dos diferentes productos Para que ustedes decidan si les conviene Si les gustaría adquirirlos o no Ahora lo que voy a hacer chicas Es probar el nuevo primer de la marca de Milani Que según va a ser un primer para disimular tus poros Que es hidratante Eso está súper bien Y que es hecho a base de agua Porque dice que es oil free O sea que no tienen en sus componentes O en sus ingredientes aceite Sin embargo no dice que te va a ayudar A que no te salga más grasa No, eso no es lo que quiere decir Lo que quiere decir es que es un producto Que no está hecho con aceites Que a su vez puede ayudarte A no crear mucho más cebo en tu rostro Así que lo voy a aplicar aquí Justamente en la zona T Creo que apliqué demasiado Vamos a ver qué tal funciona Voy a empezar a dar toquecitos Porque si es hidratante Queremos que también nuestra piel se hidrate Y a mí estos primer de Milani Creo que tienen uno muy parecido O no sé si es uno de la marca de NYX Porque tienen ese olor como a pega básicamente Y al momento de que empecé a hacer este movimiento Me recordó muchísimo No sé cuál exactamente ahorita es ese primer Pero sí, es el olor a pega De esas de colegio de tu hijo Ya hecho esto chicas Se me olvidaba que debemos de probar el primer De un lado con el primer aplicado Y del otro sin el primer Para así nosotras poder ver una diferencia Si en realidad hizo algún resultado Por lo tanto me voy a quitar el primer De este lado de mi cara Y así juntas podamos ver Si en realidad hizo algún cambio Ya que me retiró esto Ahora sí voy a pasar A aplicarme la base de maquillaje Y primer Que como les mencioné al principio de este video No va a estar en esta reseña específicamente Pero sí va a estar en la actividad Del próximo jueves Ya que vamos a estar probándola Y teniendo una opinión Bastante verídica De todas ustedes Ahora sí voy a pasar a aplicarme La base De este lado Entonces tengo el primer agregado Y lo voy a hacer con una esponjita Porque esta base en particular No es la de Milani Me gusta cómo queda con este resultado En vez de utilizar brocha Pero ya saben que no va a ser una base Que va a tener alta cobertura Ahora voy a aplicarlo del otro lado Donde no tengo nada de producto aplicado Chicas ya que tengo la base aplicada Voy a pasar con mi teléfono Porque siento que así se ve más Minuciosamente cada detalle Voy a ponerlo a grabar Justamente aquí Para que ustedes puedan ver perfectamente En una toma Qué tal se ve de un lado Y cómo se ve del otro Como saben Este lado es donde no tengo nada de primer Y de este lado Sí es donde me aplique el primer Ustedes comentenme aquí abajito Qué tal se ve con primer Sin primer Les gustó o no les gustó Como les dije La base de maquillaje que tengo aplicada Es una base que no es de alta cobertura No es una base que me va a dejar La cara de porcelana Sino que me aplique una base De cobertura media Para así nosotras poder ver Qué tal se ven nuestros poros Si en realidad todo esto que dice El producto va a funcionar Yo en lo personal Chicas les puedo decir Que no siento que hizo alguna diferencia Al momento de aplicármelo No sentí que se absorbiera O se pegara mucho mejor La base con mi rostro Los poros los sigo viendo Igual tanto de donde no tengo Como del otro Porque no es un producto Que te va a rellenar los poros Esos productos Normalmente son los que traen silicón Las líneas de expresión Se me siguen notando En cuanto a la grasa Eso es algo que tengo que probar Un par de horas como les dije Pero en realidad chicas No siento que sea algo Que ustedes digan Wow Si va a poner mi base O mi piel perfecta No, para nada Siento que solamente es un producto Que te va a hidratar el rostro Y que quizás te vas a sentir Un poco mejor Al pensar de que tienes Un primer agregado Para tu base de maquillaje De todos modos Al final del día Les volveré a grabar Para que ustedes vean Qué tal se ven Los productos que me estoy aplicando En este video Lo que voy a hacer Es aplicarme mi corrector Hacerme los ojos Para continuar Con los demás productos Así que ya vuelvo con ustedes Ok, ya que terminé Entonces mi rostro Mis bellas Lo que voy a pasar Es a utilizar Este mini rubor Que se llama Rose Power Blush Creo que este rubor Ya lo he probado No sé si es un rubor nuevo Pero lo que sí me doy cuenta Es que al comprar Estos productos online No sé por qué Se me parece Que son como mini productos Pensaría que fuesen Mucho más grande Pero no Y no me dio la opción De agregar productos De un tamaño normal Así que lo que voy a pasar A hacer Es aplicar este ruborcito Para ver qué tal se ve En una chica morenita Y así podamos saber Qué tal pigmenta Y ese tipo de cosas Lo que sí le puedo decir Es que Si es un pigmento Bastante, bastante clarito Quizás yo Para mi color de piel Debería de utilizar Uno más oscurito Porque no siento Que estén agarrando Tanto color Mis mejillitas Pero yo he probado Diferentes rubores De esta marca De Milani Y sí me ha gustado Solo que este Siento que el color No es el más adecuado Para mí Porque no aporta Como tanto Tanta rojez Esa rojez Que nos da La sensación De salud De que estamos Sonrojadas Y ustedes ya saben Ahora voy a pasar Con uno de los productos Favoritos Y es esta paleta De la marca De Milani Que acaba de salir Recientemente Está totalmente nueva Es la número uno Y tenemos rubores Prácticamente para mí Estos serían rubores Es más Ya me lo voy a aplicar Porque saben Que estoy en la onda De utilizar rubores Con brillitos Me gusta mucho La apariencia Que da Y miren Este sí Me iluminó Y a la vez Aplicó Un poquito más De color A mis mejillas Y eso es algo Que me agrada Mucho 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 Pero Ahora sí voy a aplicar Lo que será El iluminador Voy a estar aplicando Como primer tono Este doradito Que está aquí Porque siento que se va a ver Muy lindo Con mí Voy a aplicar entonces Este tono Doradito A ver qué tal Se ve Aquí En el huesito A pesar de que es un tono Oscuro Siento que le va a ir Muy bien A mi test Porque no va a quedar Tan blanco Y es algo Que he estado buscando Bastante ahorita En cuanto a los iluminadores Y sí chicas Miren Lo lindo Que se ve Lo que voy a hacer Es aplicar Un tono Un poquito Más clarito Quizás me vaya Por el tono De el centro Que es este Lo voy a agregar Con una brochita En forma De abanico Y vamos a ver Qué tal Se ve Como ven Eso es lo que les dije Se ve mucho más Como claro Blanco Y quizás Ahorita Me gustan más Los tonos así Doraditos Pero sin duda Alguna Para darles Mi veredicto Final En cuanto A este Iluminador Siento que sí Le vas a poder Sacar bastante Provecho Porque tiene Diferente Gamas de tonalidades No solamente Se queda En los tonos Dorados Y más blanquitos Sino que también Va a los tonos Rositas Que esto pudieses Utilizarlo Tanto como rubor Como para la cuenca De tu ojo Y así agregar Sombras rosita Con un poquito De brillito O pigmento También serían tonos Que puedes aplicar En el lagrimal Y no necesariamente Como iluminador Le puedes sacar Bastante Bastante variedad A esta paleta Por eso para mí Sería un producto Que sí recomendaría Cumple muy bien Su función Pudieron ver Cómo se aplica El dorado Sí ilumina No siento que Resaltó Mis poros Y de este lado Como pueden ver Tenemos un tono Mucho más blanco Me apliqué Un poquitito En el lagrimal Y fue este Tono Que es como Rose gold Que es entre Rosado Y dorado Y siento que Se ve muy Muy lindo Chicas O sea Sí sería algo Que yo utilizaría Que estaría En mi kit De maquillaje Y sobre todo Porque tengo Para aplicar Ruborcitos Y hasta Puedes utilizar Estos tonos Como contorno Si te gusta La sensación De tener Esta área Brillosa En mi particular No es algo Que me gustaría Pero quizás Lo pueda agregar En el cuerpo Si van a utilizar Algún tipo de escote Siento que Estos tonos También quedarían Bastante Bastante Lindos Por último Para terminar Con esta reseña Voy a estar Utilizando Este tono Que lo compré Quise agregar Un tono Nude Que se llama Amore Santin Y es un tono Mate Y vamos a ver Que tal Que tal se ve En los labios Que tal Es su formulación Y como ven Chicas Este tono Siento que Quedó Un poquito O mejor Dicho No favorece Mucho Para mi color De piel Está Muy muy Neutro Creo que Le quedaría Mejor A una chica Con un color De piel Un poquito Más clarito Que el mío Yo estos tipos De labiales Los utilizaría Más que todo Al centro Cuando quiero Dar el aspecto De que mis labios Son mucho más grandes Pero no utilizarlo Por sí solo Sin embargo La formulación Es bastante líquida No es un producto Cremoso Sino que se desliza Bastante rápido En cuanto a la pigmentación Si siento que Se aplicó Muy muy bien Porque con una sola Pasada Cubrió Mis labios Sin embargo Ahorita que estoy Hablando Creo que se está Desconchando Un poquito Y quizás Sea algo No, no, no Muy bien Miren como Justamente en esta área Siento que ya no tengo Producto Así que lo que voy a hacer Es hacer Unas últimas tomas Con mi celular Ya que ahorita Tengo que salir Llevar a mi hija Unas clases Para que ustedes Puedan ver El resultado De los productos Al finalizar el día Chicas Bueno voy llegando Aquí a las clases De mi hija Pero así es Como se ve El producto Como les dije Los poros Siento que no me los cubrió Nada, nada Bien El labial Creo que se está Desgastando En esta área Y así es como Se ve el iluminador Creo que ya se cayó Ustedes Que opinan Pero bueno Vamos a seguir Viendo que tal Funcionan estos productos Pero así vamos Así que bueno Mis bellas Esta ha sido La reseña De los productos De la marca De Milani Muchísimas gracias Por verme Por apoyarme Y recuerda Que a partir De la semana Que viene Que es el mes De febrero Todo el mes De febrero Vamos a tener Videos todos los martes Miércoles Hueves Y viernes Y los jueves Con la dinámica Donde voy a estar Probando la nueva Base de Milani Recuerden que abajito En la cajita de información Les voy a dejar Los links Para que vean Esos videos Y sean parte Les envío Un besote grandote En cualquier parte Del mundo Que se encuentren Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Mua